¡Ponme a prueba! ¡Bienvenidos a la guieta del invocador! No tengo tiempo para juegos. Treinta segundos para los súbditos. El pacto está firmado. Se han generado súbditos. ¡Bienvenidos a la guieta del invocador! ¡Bienvenidos a la guieta del invocador! ¡Siempre hay problemas! ¡Bienvenidos a la guieta del invocador! 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 ¡Aquí está! Calma. No hay problemas. Oh, me aprueba. Calma. 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 Mantén la cabeza agachada. ¿Te sientes con suerte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca arrincones a... Es peor que... ¿A qué estás jugando? ¿Te sientes con su... Se acabó Ha muerto un aliado ¿Tienes algo que es peor? ¿Alguna idea brillante? No tengo tiempo para juegos Equilibremos el marcador Un enemigo ¿A qué estás jugando? Calma, compañero Un invocador ha dejado la partida Siempre hay problemas Buenas noches Me gustan los objetivos móviles Nunca arrincones a algo que es peor que tú Esto va a hacerte cosquillo ¿Alguna idea brillante? Calma, compañero Calma, compañero ¿A qué estás jugando? ¿A dónde? No tengo tiempo Ha muerto un enemigo Siempre hay problemas Mantén la cabeza agatada Me gustan los sentidos Ok Te sientes con suerte Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Como pesado Racha de asesinatos Siempre hay problemas Ha muerto un aliado Ponme a prueba Calma compañero Se acabó el trayecto Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado ¿Alguna idea brillante? Nunca me pones a algo que es peor Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Se acabó Se acabó Se acabó ¿Dónde estás jugando? Se acabó ¿Crees que estoy de parol? ¿Crees que estoy de parol? No se acabó ¿Crees que estoy de parol? No se acabó Ya no sé No se acabó No se acabó No se acabó No se acabó es algo que es peor y 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 ponme a prueba y 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